Música 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 ¡Aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca, aca! ¡Vamos, Elio! ¡Si le corre, Elio! ¡Si le corre! ¡Si, si! ¡Ay, ay, ay! ¡Aca, aca! ¡Cambiando ahí! ¡Cambiando! 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 ¡Aca! ¡Est screen! ¡Bien! 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 ¡Vamos bien! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Llego! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Diudad! ¡Papá! ¡Vamos, guachos! Legends! ¡Un don! ¡Dale, dale! ¡No tiene vuelta! ¡El bus todo por arriba! ¡Sequidado! ¡Sequidado! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ten a correr! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien, bien! ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Bien, duro! ¡Mátalo, patrón! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Vimb factors, cus! ¡Tinco, soco! ¡Venga, bien! Solo, guardia, 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 guardia. ¡Venga, Virgen! ¡Suscríbete! 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 ¡Adate! ¡Suscríbete al Lord! ¡Suscríbete al Lord! ¡Suscríbete al Lord! ¡O preacher al Lord! ¡C adalah! C täältum lupa de grande Isso ¡Suscríbete al Lord! ¡Suscríbete al Lord! ¡Circo,irco! ¡Vamos, vamos! ¡Circo,irco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ale, tuve! ¡Sí, tuve! ¡Simple! ¡Eh! ¡Simple! ¡Mes, mi! ¡Circo,irco! ¡Suscríbete! 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 ¡Basta! 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 ¡Dale! ¡Pero lo hacerlo! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Tenis, por favor, por favor! ¡Epa la vuelta! ¡Epa la vuelta! Gracias, Dani. ¡Ajá! ¡No, watch a Dani! ¡Vamos, Vuelta! ¡Ayuda, a ver! ¡Venga! ¡Vota! ¡Venga, Vuelta! ¡Venga, Vuelta! ¡Venga, Vuelta! ¡Acabo! ¡Vuelta! ¡Quiz! Voy a reír, Pisis. ¡Vuelta! Yo tenía espalda. ¡L wertou! ¡Gorpel! DPV ¡Gracias! 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 ¡Bien, Diego! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abraday! ¡Abraday! ¿Cuánto va? De tres al tres. ¡Vamos! ¡Pap! ¡Vamos, fue! ¡¡¡Fati! ¡Ajúl! ¡Bien! ¡Bien, nada! ¡Fuera! ¡Buena marca! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien, bien, vale! ¡No se le va a dar! ¡Vale, dale! ¡Messi! ¡Bien! 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 ¿Dónde está? ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Vamos, Cuba. Vamos, Cuba. Vamos, Cuba. Uno. ¡Buenos, bienos! ¡Bueno, primero! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Segurado! ¡Segurado! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Atras! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias… ¡Vamos advertised! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos!